Antes es la obligación que la devoción. Refraneros y refraneras, hoy viajaremos al Caribe a principios del siglo XVI, pero no se apresuren a ponerse el bañador porque no vamos precisamente de viaje de placer. Jerónimo de Aguilar nació en Écija, un pueblo de Sevilla, Andalucía, España, en un periodo comprendido entre 1489 y 1495, según diferentes fuentes que no se ponen de acuerdo. Es decir, que Jerónimo vino al mundo más o menos año arriba o año abajo cuando en 1492 Cristóbal Colón puso un pie en América y además el rey Boabdil puso otro en el Magreb mientras su madre le decía eso de llora como una mujer por lo que no ha sabido defender como un hombre. Se estaba poniendo fin a un periodo de reconquista en España por los reyes católicos y recién comenzando la conquista de las tierras del nuevo mundo. Su origen en este preciso momento y contexto histórico, y teniendo en cuenta además que Jerónimo de Aguilar era clérigo, facilita la comprensión de su posterior vinculación en la exploración y conquista de América. Una empresa que, bajo mi punto de vista, puede y debe entenderse como eso. Una clara continuación de la reconquista cristiana en la península, extendida ahora a las tierras descubiertas allén de los mares. La reconquista estuvo marcada por un fervor evangelizador que buscó llevar el cristianismo primero a todo el territorio peninsular y acto seguido a las nuevas tierras más allá del océano. Y Jerónimo de Aguilar, siendo clérigo, podría haber sentido un profundo llamado a ser parte de esta empresa y seguir difundiendo la fe cristiana. Así, siendo joven, con 19 o 20 años, embarcó en Sanlúcar de Barrameda el 3 de junio de 1509 y cruzó el Atlántico durante los 35 días que duraba el viaje, para llegar a La Española el 9 de julio. Los españoles se habían establecido en diversas islas del Mar Caribe, Cuba, La Española o Santo Domingo, actuales Puerto Rico y Haití, y fue en 1510, solo un año después de la llegada de Jerónimo de Aguilar al Nuevo Mundo, cuando los españoles pisaron por primera vez el gran continente americano. Fue una expedición comandada por Vasco Núñez de Balboa, que dio lugar a la primera ciudad fundada en tierra firme americana, Santa María la Antigua del Darién, y en dicha expedición resulta que acompañaban a Vasco Núñez de Balboa, el conocido Gonzalo Guerrero y nuestro protagonista de hoy, Jerónimo de Aguilar. Los restos de esta ciudad, que se fundó por entonces y fue capital de la gobernación de Castilla hasta 1520, se encuentran en el Istmo de Panamá, en una zona que pertenece a la actual Colombia. Un año después de aquel hito, el 15 de agosto de 1511, Vasco Núñez de Balboa envió como avanzada de retorno a la isla de Cuba una carabela capitaneada por el que había sido nombrado su regidor en Santa María de la Antigua, Juan de Valdivia, y dicha expedición en la que también viajaba Jerónimo de Aguilar, desafortunadamente se topó con una gran tormenta, un huracán que hundió el barco en unos bajos llamados las víboras, que concretamente están junto a la isla de Jamaica. Solo 20 personas lograron salvar su vida a bordo de un pequeño bote. 18 hombres y dos mujeres que navegaron a la deriva sin comida y sin agua potable. Y solo 8 de estos 20 náufragos llegaron vivos a tierra, arrastrados por las corrientes del Mar Caribe del Norte hasta la costa del Yucatán, donde una tribu maya, los Cocomes, los encontraron e hicieron prisioneros con no muy buenas intenciones. Resulta que eran antropófagos, caníbales, el colmo de la mala suerte. De estos 8 prisioneros iniciales, solo dos sobrevivieron milagrosamente, Gonzalo Guerrero y sí, Jerónimo de Aguilar, quienes convivieron con los mayas nada más y nada menos que 8 años aprendiendo su idioma y cultura. Según algunos relatos, durante estos 8 años Jerónimo de Aguilar impresionó al jefe maya, Nacha Khan, debido sobre todo a su voto de castidad y disciplina personal. Admirado por estas cualidades, el jefe maya incluso decidió poner a prueba la firmeza de Aguilar en su compromiso. Para hacerlo envió a una joven atractiva y tentadora para que intentara seducir a Aguilar, pero este resistió y se mantuvo fiel a estos valores personales. Se cuenta además que Jerónimo era un esclavo siempre dispuesto a cometer cualquier tarea que se le encomendase, y que incluso si se encontraba comiendo y se le encargaba un trabajo, dejaba de alimentarse sin protestar y se ponía manos a la obra siempre con buena actitud. Todo esto hizo que se ganase poco a poco el respeto de Nacha Khan y de toda la tribu. Aguilar, con su formación en latín y su capacidad de aprender lenguas, rápidamente comenzó a comprender y comunicarse en el idioma maya. Su vida con los mayas no estuvo exenta de desafíos. Se adaptó a sus costumbres y forma de vida, y fue testigo de los rituales de sangre, la cultura y la organización social de la tribu. Durante su estancia, Aguilar también recibió un nombre maya, Canek. Este nombre se convirtió en parte de su identidad en la comunidad indígena y reflejaba su adaptación a esa cultura y su papel en la tribu. En 1519, Hernán Cortés y su grupo de exploradores durante su expedición en las costas de Cozumel, establecieron contactos amistosos con los indígenas locales. Fue a través de estos contactos que Cortés supo de la existencia de dos hombres españoles que habían naufragado en la región años atrás y ahora vivían entre los mayas a una distancia de unos dos soles tierra adentro. Se dice que los indios les decían Castilán, Castilán, señalando tierra adentro, y estos hombres no eran otros que Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Reconociendo la importancia de Aguilar y Guerrero como posibles mediadores culturales y lingüísticos, Cortés decidió enviar una carta, por medio de unos indígenas a los que les pagó con cuentas y camisas y prometiéndoles que cuando volvieran les daría más, a los dos españoles que vivían con los mayas en un intento de persuadirlos para que se unieran a su expedición. La carta decía así. Señores hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique retenidos. Yo os pido que vengáis aquí a Cozumel, donde un navío estará ocho días esperándoos y os envío rescate para dar a esos indios con quien estáis. Veníos con toda brevedad. De mí seréis bien mirados y aprovechados. Se cuenta que los indios que llevaron la misiva de Hernán Cortés a Jerónimo de Aguilar no se atrevieron a dársela a él directamente, sino a su amo, y que Aguilar con mucha humildad puso la decisión en manos del jefe maya, quien accedió a dejarlo marchar. Jerónimo fue en busca del otro español, Gonzalo Guerrero, que se encontraba por aquellos entonces conviviendo con otro grupo bastante lejos de allí. Pero logró encontrarlo no sin esfuerzo y cuando le enseñó la carta, Gonzalo Guerrero le respondió. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos. Soy cacique y capitán cuando hay guerras. Tengo la cara cortada y agujereadas las orejas. ¿Qué van a decir de mí los españoles cuando me vean así? Ve tú, con Dios, que mis hijos son bonitos, y dame para salvar tu vida esas cuentas verdes que traes. Que yo les diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Resulta que, a diferencia de Aguilar, que intentó mantener su identidad y sus valores españoles, Guerrero se adaptó completamente a la vida maya y adoptó totalmente sus costumbres. Guerrero se ganó el respeto y la confianza de la comunidad maya. Aprendió su idioma, vistió sus ropas y se involucró en sus actividades diarias. Gonzalo Guerrero demostró habilidades y valentía en la batalla haciendo honor a su apellido, lo que llevó a que los mayas lo aceptaran como eso, un gran guerrero y un líder militar. Esta integración en la vida maya fue mucho más allá de la simple supervivencia. Guerrero abrazó plenamente la cultura, los valores y el estilo de vida de los mayas. Se convirtió en un ejemplo de cómo las circunstancias pueden llevar a una profunda transformación identitaria. Su decisión de quedarse con los mayas y adoptar su cultura se debe a una combinación de factores incluida la admiración por la forma en que los mayas luchaban y su profundo respeto por su nueva comunidad. Gonzalo Guerrero, el español que se convirtió en maya, sigue siendo una figura emblemática de la interacción cultural y la diversidad en la historia de la conquista de América. Jerónimo se dirigió lo más rápido posible a Cozumel, acompañado de seis indios a los que les pagó con cuentas para que lo guiaran. Y se dice que cuando por fin llegaron, los españoles que fueron a avisar al general Cortés le comunicaron a este que habían llegado siete indios remando a una playa cercana. El aspecto de Jerónimo era tal que ni sus propios compatriotas reconocían en él a un español, sino a otro indio. Cortés fue a ver qué pasaba en dicho lugar y Jerónimo, que se había puesto en cuclillas como los otros indios en señal de su misión, levantó la cabeza hacia el general y le dijo. Yo soy. En esos días, al verse nuevamente entre los suyos, Aguilar enfrentó una verdadera encrucijada vital. Tras ocho años de vicisitudes inimaginables desde que aquella carabela se hundió y tuvieron que beberse sus propios orines para sobrevivir, el primer impulso fue lógicamente el de regresar a España liberado al fin de su esclavitud. Como es normal, Jerónimo anhelaba volver a su tierra natal y reunirse con su familia y compatriotas después de tantos años de separación. Sin embargo, Hernán Cortés pensaba que Jerónimo de Aguilar sería una pieza crucial para el éxito de la expedición y la conquista. Comprendiendo la importancia que tendría como intérprete y mediador, Cortés convenció a Aguilar de que su conocimiento del idioma maya y su comprensión de las costumbres locales eran inestimables para la empresa en curso. Cortés pintó un panorama convincente del potencial impacto de Aguilar en las interacciones con los indígenas y en la diplomacia entre las dos culturas. Le recordó que su papel podría ser esencial para establecer alianzas y entender los mecanismos sociales y políticos de los pueblos indígenas y, finalmente, persuadido por las razones y la visión de Cortés, Jerónimo de Aguilar optó por quedarse en México. Su decisión, aunque sin duda difícil, demostró ser significativa en la historia de la conquista, ya que su contribución como intérprete y mediador ayudó a allanar el camino para las interacciones entre españoles e indígenas y tuvo un impacto duradero en la formación de un nuevo mundo. Jerónimo de Aguilar partió así con Hernán Cortés a la conquista de México, en la que le sirvió de intérprete o traductor junto con una esclava india que hablaba maya y su idioma natal, el náhuatl, Doña Marina o la Malinche, que más tarde se convertiría en esposa del general Cortés. La Malinche por aquellos entonces no hablaba español, aunque más tarde lo aprendería, y cuando la expedición tenía que comunicarse con tribus que hablaban náhuatl, ésta lo traducía al maya y Jerónimo del Maya al español, y así se entendían. La importancia de Doña Marina y Jerónimo de Aguilar trasciende sin duda sus papeles como simples traductores. Ambos no solo conocían el idioma, sino lo más importante, la cultura. Sus habilidades permitieron la construcción de alianzas políticas y estratégicas que ayudaron a los españoles a navegar por un territorio desconocido y a mezclarse en definitiva con grupos de indígenas que compartían un profundo descontento hacia el dominio azteca que, por otro lado, ya venía en decadencia desde hacía siglos. A través de sus contribuciones, tanto la Malinche como Aguilar desempeñaron un papel fundamental en la conquista de México y en la configuración del destino de una nueva nación que emergía inevitablemente de la fusión de ambas civilizaciones. Fue esa nueva cultura resultante de la mezcla entre españoles, indios y mestizos, la que conquistó y engulló a la antigua cultura maya. Por sus méritos en la conquista, Jerónimo recibió en encomienda a los pueblos de Molango, Chochicotlán, que significa lugar de árboles que florecen, y Malilla. Pudo viajar a España eventualmente a reunirse con su familia, pero terminó su vida en México, donde se rumorea que finalmente sucumbió a los placeres mundanos y tuvo una hija con una india llamada Elvira, a la que le pusieron por nombre Luisa de Aguilar. E incluso que murió de sífilis, enfermedad venérea, aunque todo esto no está completamente demostrado, ya que los escritos que lo afirman son muy posteriores y por lo tanto de relativa fiabilidad. Jerónimo de Aguilar murió en 1531 en México, cerca del río Pánuco, y los pueblos de su encomienda fueron retomados por la corona. Se ignora el lugar donde fue sepultado. La moraleja de esta historia es el refrán, antes es la obligación que la devoción, que ejemplifica cómo las responsabilidades y deberes pueden prevalecer sobre las inclinaciones personales y la comodidad, mostrando que el cumplimiento de las obligaciones puede conducir a circunstancias inesperadas y, en última instancia, a contribuciones valiosas. Aguilar, cuando finalmente se reunió con los españoles nuevamente después de su cautiverio, se enfrentó a una difícil elección, regresar a su tierra natal o utilizar su conocimiento y habilidades para ser un puente entre los dos mundos. Aunque la tentación de regresar a su hogar era comprensible, la obligación de cumplir su papel como mediador, intérprete y consejero llevó a Aguilar a tomar una decisión en línea con el refrán. Optó por quedarse y cumplir con lo que se había convertido en su responsabilidad, a pesar de las dificultades y los desafíos personales. La historia de Jerónimo de Aguilar ejemplifica cómo el cumplimiento de las obligaciones y deberes puede llevar a circunstancias inesperadas, enriqueciendo la vida y contribuyendo de manera significativa a un propósito más grande. En última instancia, la historia de Aguilar nos recuerda que a veces las responsabilidades asumidas con diligencia y compromiso pueden llevar a resultados invaluables, demostrando así la vigencia del refrán, antes es la obligación que la devoción. Amigos, priorizar nuestras responsabilidades y deberes antes que nuestras inclinaciones personales en un mundo lleno de distracciones y tentaciones nos guiará hacia una vida más enfocada y, en definitiva, hacia el éxito. Recordemos siempre que nuestras acciones cotidianas, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de moldear nuestro futuro y, cuando nos esforzamos por cumplir con nuestras obligaciones, no sólo construimos una base sólida para nuestro crecimiento personal, sino que también impactamos positivamente a nuestro entorno, creando así un mundo más responsable. Si te ha gustado, házmelo saber en la cajita de comentarios, dale a like y suscríbete al canal activando la campanita para mantenerte así al tanto de nuevos episodios y, como digo siempre, que la sabiduría popular os acompañe. Refraneros y refraneras, nos vemos en el siguiente. Chao.